Ahí voy No tengo a nadie cerca No tengo a nadie cerca y uff Traigo chalequito Y esto eh Traigo Chalequito Uff Y ya vi una escopeta Y ya vi una escopeta Escopeta que de por si Voy a mejorar No les va a ser tan fácil No les va a ser tan fácil Matarme sin granadas eh Ya les dije Todos sin granadas De hecho vamos a matarle Ay perdón 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 Que bueno que no le di Perdón Junior perdón Pero ya vas a valer Junior Vas a valer Junior Vas a valer Junior No tenías nada por cojo No tenías nada por cojo Ay pechita por Junior No se lleva las gemitas Tengo que curarme al 100 Y necesito hacer más fuerte Mi esta cosa eh Sale ahí viene alguien eh ¿Quién será ese que está ahí? Es el Moisés Debería ir por Moisés De hecho si Bueno no Voy por algo más valioso Que Moisés Uff ahora si Mi escopeta está más chetada Mi escopeta Está más chetada Mira ahí está el Moisés Ah no me vas a matar por cojo No tienes lo que hace falta No tienes lo que hace falta Para matarme Con esta escopeta Complicado que me mates Nada de parte No te traías un arma Bien mala Traías un arma Malísima Este Moisés Nada Era muy difícil Que me mataras El problema Que estoy enfrentando Ahorita Es que no tengo Balas Si El problema Es complicado Necesito Bueno voy bien Pero necesito un poquito Más de balas Por si me los topo a todos De un palo Mira ahí ¿Quién será? El panadero No hombre ya Ya valió el panadero Ya valió el panadero Sale Al Esteban también Vamos Para su casa El paladero Para su casa El paladero Uy Me trajeron una escopeta buena Me trajeron una escopeta De las chatadas Abre el paladero También para su casa Para su casa Ay 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 ¿Quién me disparó? Ah el tóxico Para su casa También Para su casa Haberse bañado Haberse Bañado Si El Esteban Me dio la escopeta ¿Quién queda? La verdad Que no sé ¿Quién quede? Si No Es que tuvieron La mala suerte De que yo Encontrara A escopeta Tuvieron Esa Mala suerte Alá Alguien Alguien Algún random Me quiere matar Con granadazos Si Si Un random Ah Mure carlangas Puerco Desde arriba Corazón Dije ¿A quién me está Disparando? No se bailaron Las granadas Mure carlangas Marrano Pero bueno Ya vi Ya vi Ya vi Al carlangas Usando la La técnica De los estos puercos El carlangas Desde arriba Ya lo ven Está ahí arriba El carlangas Está ahí arriba Campeando la Pero bueno No importa Mira aquí hay otro Vale Ya solo va a quedar Ese con el que Se está peleando El carlangas Y yo Se va a tener Que bajar Ese carlangas Tiene que bajar El puerco Tiene Tiene que bajar El puerco Mira ahí viene Gracie Mure carlangas Dije que sin Granadas Marrano Mure carlangas Dije Mira voy a esperar A que lo mate Voy a esperar A que lo mate Hernando Mure carlangas Que sin granadas Marrano Mure carlangas Cochino Lo bueno es que no me ha dado Ni una vez Muerto Muerto Te mueres carlangas Te mueres Se salvó Se salvó El mugre carlangas Me va a agarrar Débil El carlangas Me va a agarrar Débil El carlangas Para tu casa Para tu casa Tú también El carlangas Labre Muercos Ni todos Contra mí Se murieron Se murieron Al final Voy a terminar Sorteando Las otras gemas ¿Eh?